¿Se ve José Luis y Raúl en algún proyecto? Bueno, por su cuenta. Bueno, yo creo que en algún futuro, muy, muy, pero muy futuro. La verdad, ahorita estamos súper enfocados en lo que es Río Roma. O no sé, a menos que mañana se lance y no me haya dicho. Pero no creo, creo que Río Roma lo hicimos para siempre. Hay muchas canciones que ustedes no han conocido, ya viene lo nuevo, que estamos seguros que les va a gustar mucho. Pero tenemos canciones para muchos, muchos discos. Creo que queremos ser una leyenda del romanticismo y estamos trabajando en ello. Quizá en algún momento, estaría padre, vamos a hacer un proyecto preparado por culo placer, ¿no? Pero yo creo que siempre en el Río Roma no es amenaza, es aportencia. Muchas gracias. Exactamente. Sí, seguramente en algún momento va a haber ni siquiera un disco, ¿no? O quizá algún track, o en el próximo disco quizá haya un track que solamente cante Raúl o uno que solamente cante yo. O algo así porque, pues, vaya, tenemos personalidades distintas y eso se va reflejando en la música. Inquietudes distintas y si algún día pasa, vaya, sucederá, pero nunca se acabará Río Roma. O sea, sería como una ramita del arbolito, pero siempre cuidando ese árbol, que es lo que más queremos, que es Río Roma. Muchas gracias, Betel Hernández, de Circuito Radical. Ay, Dios mío, santo. Buenas noches, bienvenidos a la feria, chicos. Bueno, cuéntenme un poquito acerca de su nuevo sencillo, el de Sueños de Olvido. A ver qué, ¿cómo han visto a la gente? ¿Cuál, Juan? Su nuevo sencillo, el de Sueños de Olvido. Ese es inédito, ¿eh? No, bueno, el último sencillo todavía no te olvido, pero ya tiene un año que salió. La verdad es que nosotros quisimos dejar pasar, o sea, quisimos como darnos, pues no un año sabático, porque no hemos parado, pero sí quisimos estar fuera de radio, de promoción, no hemos hecho absolutamente nada. Estamos grabando un nuevo disco con mucho detalle, con mucho enfoque, ¿no? Es un disco que va a ser muy importante para nosotros. Pero, bueno, si te referías a Todavía no te olvido, la verdad es que es una canción que, que, vaya, se ha vuelto una de las súper favoritas, pues, de nuestra gente, de nosotros. Creo que valió la pena, con Carlos Rivera, tengo muchos años de amistad y siempre hemos quedado, oye, a ver un día, algún día hay que hacer una canción, y creo que fue la canción adecuada, en el momento perfecto, y, pues, me encanta, me encanta, porque en este mundo, bueno, en estos días, donde hay tanta, pues, tanta música rítmica, que está padre, creo que hacía falta también una balada así como muy mexicana, ¿no? No es una balada pop tradicional, sino que tiene, tiene ese saborcito México, y creo que, creo que este dueto, ¿no? de Carlos Rivera de nosotros fue muy buenísimo, a la gente le ha encantado, y bueno, el video, pues, bueno, además nos acompañó María León, otra mexicana increíble, y, pues, es, es, yo creo que es de las favoritas de este disco, yo creo que caminar de tu mano, y también no te olvido, son mis favoritas de este año. Muy bien, gracias. Andrea Costa de Vector, en ti menos. Buenas noches. Chicos, son considerados como uno de los mejores talentos, pero también los mayor proyección. Últimamente tocaban hace rato su colaboración con Carlos Rivera, que en tanto este año van a hacer colaboraciones, y mi pregunta va a ser enfocada a que si van a hacer, o tienen planeado también, va a hacer una colaboración con los chicos que son de aquí, de Carlos que son Jalín y David. Pues, bueno, en el disco sí vienen varias colaboraciones, también por eso nos hemos atrasado un poco, porque hacemos la canción y luego, pues, cuando hay que hacer colaboración hay que cambiarla de tono, y es todo un tema. Solamente hemos soltado por ahí que viene una colaboración con Yuridia, a Yuridia yo le he hecho sus últimos cinco canciones. A Yuridia viene, a mí, bueno, Yuridia la está rompiendo durísimo, me encanta. Nos queremos mucho, y bueno, ese dueto va a estar increíble. Pues, de momento, no, la verdad, no conocemos o no tenemos algún plan de hacer algo con talento y darganza, sin embargo, estaría increíble. A mí, en particular, pues, a veces me llegan muchos mensajes de amigos, o, oye, paisano, escucha esto, y pues yo oigo. Yo creo que lo que podemos hacer siempre es escuchar, y estoy seguro que aquí en Hidalgo, como en todo el país, tenemos muchísimo talento, y nos encantaría encontrar algo que nosotros podamos sumarle a cumplir ese sueño que cuando uno es, le encanta la música, pues, duerme, vive, respira, con esa oportunidad de que su música vaya más allá, y si algún día tenemos la oportunidad de hacerlo, nos encantaría, por supuesto. Gracias. Por último, José Luis Hernández, de Fórmula Néstor. Muchas gracias. Mi pregunta es, si me gustaría colaborar con alguien, o a futuro, ¿quién sería? Y si colaborarías, o harías un nuevo ritmo para futuros discos? Sí, bueno, como comentábamos, viene, ya anunciamos que viene un dueto muy importante con Yuridia, vienen más que todavía no podemos decir, lo que sí les podemos adelantar es que el próximo disco de Roma viene con mucho más ritmo, sin dejar de lado lo que somos, que son las doladas románticas, eso sí, creo que nunca lo dejaremos, queremos ser, pues sí, el estandarte de ese romanticismo que creemos que no se debe perder, independientemente de lo que esté sucediendo en la música, en la actualidad, queremos hacer eso, y sí, les anunciamos que viene mucho ritmo, y de lo demás, pues no les puedo decir todavía más, pero estamos seguros que les va a gustar, estamos seguros que les va a gustar, y creo que les vamos a sorprender para bien. Muchísimas gracias por estar aquí, que sigan los duchando, muchos éxitos. Un pase bonito, un buen a uno. Gracias, gracias. Y bueno amigos, ahorita ya nos vemos para el escenario, para que escuchen un poco de las canciones que nos tienen preparados estos chicos de Río Roma. Esta es la sala de prensa, donde están mis compañeros, realizan las preguntas, es una situación muy controlada, la verdad es que siempre agradecemos a la operadora de eventos, a la licenciada Lupita Vera, quien nos coordina, y ya es la directora de comunicación social, y ya nos están dando luz verde para que vayamos al escenario, y podamos a ir, pues obviamente a captar, ¿no? Las mejores imágenes, y el mejor de los sonidos. Amigos, esto bendito. Un ratito más aquí, por favor, para que no estemos en el frío. Tú me avisas, Tama. Bueno, pues ahorita transmito desde ya cuando estemos en el escenario, para que no se pierdan la transmisión, amigos.